buenos días buenos días mis amores como están como amanecieron este lunes bello espectacular que dios nos regaló muchas bendiciones para todos ustedes bellos preciosos buenos días buenos días buenos días para el mundo entero que tengan una excelente semana llena de mucha bendición y muchos amor déjeme decirle hablar un poquito de las personas que siempre andan apresuradas y no las compras navideñas que siempre dejan la cosa para última hora planifíquense mis amores planifíquense hagan sus compras con tiempo al paso despacito compren sus regalos temprano puede portar acá está con mucha gente que están al el último día apresurado bien apresurados que el mismo 24 25 andan ellos siendo las compras así es mis amores aprendan a planificarse un poco para que las cosas salgan mejor si mis amores ya ustedes saben su neguita del tumbao aquí tranquilita para el trabajo mis amores que tengan un excelente un excelente día los quiero mucho los amos los adoro